Malestar hay, eso no se puede negar, pero que haya una retención de servicio hasta el momento a mí no me ha llegado nada. El malestar está por el hecho de que es como una falta de respeto que tiene el gobierno hacia el personal, por el hecho de que no podemos llegar a un acuerdo y estamos siendo casi los últimos junto con Educación, creo, que no llegamos a un acuerdo y la canasta se dispara, el ofrecimiento que hicieron es muy paupérrimo, no nos llega ni a los talones de lo que estábamos pidiendo en primera instancia y siempre tenemos que estar bajándonos de lo que nosotros pedimos para poder llegar a obtener algo para el beneficio del empleado, siendo que con esta inflación que tenemos ya ni siquiera podemos ir a la par, ya estamos por mucho más por detrás. Y no tienen una apreciabilidad de ver cómo va a venir la inflación ya sea de noviembre y diciembre, estamos hablando de un 8%, el 8% ya seguramente salió en octubre, es decir que ya estamos casi un 20% de lo que va a ser noviembre y diciembre, un 20% por debajo de la inflación y seguimos con el índice de miseria, y la próxima mesa va a ser en enero. Ahora, ¿cuántas reuniones vienen realizando en este marco de negociación? Y ya esta fue la tercera y ahora ya el lunes es la cuarta y es agotador los viajes, pero sí hemos hablado, nos hemos hecho escuchar y también si por ahí no aceptamos el tema de que sean sumas fijas no remunerativas, porque el hecho de que si no el retirado eso no lo ve y no se ve reflejado en el aguinaldo. Entonces son negativas que nosotros tenemos que no queremos aceptar, pero llegado al momento nos hacen caer en nuestras mismas palabras y tenemos que aceptar para poder sacar a la gente por lo menos que pueda pasar una fiesta. No, no es que se van a tomar una sidra 1888, pero por lo menos que se tome una rama caída. El tema es pensar en el que menos gana y tenemos que caer al bono. ¿En qué piensa cuando estamos hablando de una cifra de la cual podrían empezar a aceptarla? Y nosotros en su momento habíamos pedido un 45% de aumento, que eso equivale que queríamos llevarle la gente a 150.000 pesos. Entonces de ahí nace el 45% que estábamos pidiendo. Y bueno, desde ya nos fueron con un 8%. Se le hizo otras ofertas al gobierno de aceptar el 8% ese al básico de la gente, pero con una suma fija de 35.000 pesos. Para el agente hasta el comisario general. ¿Se espera una convocatoria en adhesión a los que vayan a estar participando en la mesa para el lunes? Sí, ya el lunes se está convocando a todo el personal activo y retirado a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín para que haga sentir el malestar, siempre con la cordura y el respeto que nos caracteriza. Pero sí hacerle sentir al gobierno de que estamos necesitados de un reacomodamiento salarial. Si no se llega a un acuerdo el lunes, ¿qué puede llegar a pasar, Jaramillo? Y lo más drástico, lo más drástico que puede llegar a suceder en nuestra fuerza es una quita de colaboración. Pero eso va a depender del personal activo. Yo lo único que le pido y convoco a partir de esta Cámara, que el lunes todo el personal activo, lo que estamos peleando es el sueldo de ustedes. Entonces, apoyen al Consejo de Bienestar Policial para que pueda sentirse un poco más alentado en esta negociación. Porque si no, tenemos que agarrar y esperar que nos den por decreto. Así que los convoco a activos y retirados de que el lunes estén a las 4 de la tarde, junto con su familia, sin portar armas ni elementos provistos por el Estado y que estén francos de servicio, que estén a la par de los que van a estar ahí manifestándose y presentando, haciendo sentir el malestar. Gracias.